Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a la toa pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo que entrar en tu naturally say cheese, ay, que sonríe en las que ella le metía, Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí 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 Y perreártela la noche entera Se lo abrió en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho Es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta No me he bajado Y sé que está soltera Y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito Y con Raúl Tú me gustas pal Me gustas pal Salimos de Trigao Nos fuimos pa' champar Corriendo Canaan Bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico Como las de Eleven Sabes que está rica Y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesta Tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Party, 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 party 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 Party, 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 party Party, 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 party Un bellaqueo bien nasty El culo real, pero las tetas son plastic Tiene una tomen, parece que hace fasting Pero cuando come, se lo traga, no lo musty Ahora es full, ten 40 horas de sateo Y viéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex, le voy a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugá una pelima en Santurce La disco que apaga en la luz Esas nalgas son pa' que la usa Ya 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Disfrutando la noche y muchas cosas bellas. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, la vida! ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Baby, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y a veces es torcha, a veces vulgar. Y cuando te lo quito después de los parties, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Y tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones, lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré. Se nota cuando me ves ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Mami, me tienes buqueado. Si fuera la Uru, me tuvieses parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Libutón ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta pa' ser doctora. Pero, le gustan los títeres, William de Motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis cinco gojones, lo que digan tus amigas, ya yo me interesa. Se nota cuando me veo. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar. Si no, no te dejamos ver. Ya vas a ver, ya vas a pulgar. Y cuando te lo quito, después de los paris. De poco te vino, las libras de Mari. Ya estás bien suelta, yo de esta party. Tomando el culo, fenomenal. Hoy yo debo orarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!